¡Claro! ¿Y mi? Y el tío Lopal. ¿Qué es el tío Lopal? Es el vecino de Mami. Ah, el tío Lopal es el vecino de Mami que tiene un kiosco local de caramelo. ¡Claro! Sí, sí, sí. ¿Y acá qué hace Mami? ¿Qué está arreglando? Ah, ah, ruedas. ¿Y lavar ropa? ¿Y acá qué hace? Mami y pa. ¿Y tiene la planta Mami? Sí. Ah, ¿y el estornillador dónde está? Sí. ¿Dónde está el estornillador? Acá. ¡Acá! ¡Claro! ¿Y el martillo? Martillo. ¡Ojo! ¡Uh! ¡El martillo! L'estornillador. El martillo. ¿Eso? ¿Viste y sabe qué es? ¿Qué? El cerucho. ¡Claro! Cerucho que es el crancho. 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 Sí, 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 sí. Y acá, Mami. ¿Qué hace, Mami? La esponja. Mira, ¿qué está haciendo ahí? Otra, matillos. Y el... ¿Y qué le pone? Matillos. ¿Y? Hueva. ¿Y un clavo? Sí. Claro. Un clavo. Un clavo. Es un clavo, mamá. Un clavo, papá. Un clavo. Un clavo. Y acá tiene un banquito, ¿no? No, una es silla. Ah, es una silla, claro. ¿Y lo está haciendo con el martillo? Eh, sí. Ajá. Ajá. Es una... A ver... ¿Este? ¿Este es otra herramienta de Mami? El rosti. Ah, sí. Rosti. ¿Quién? Rosti se llama. Ah, Rosti. Ay, todo, pero es un bruto. Me imagino yo. Ah. Uy, ¿y acá quién está? Mi... Mi... ¿Este quién es? Piqué. Piqué. Una mecha es... Fluto. Fluto, el perro fluto. Y este chiquitito que está acá. Una mecha es... Una mecha. Ah, ¿y este chiquitito que está acá? Mi... Fla. Ah, ¿y esto cómo se llamaba? ¿Cómo diré? Un churro. Un churro. Ah, ajá. ¿Y acá? Ah, esta yo la conozco. ¿Al mini? Claro, el mini con el moño y la cabeza. Y acá, ¿qué le pasa a Fluto? Con el volo. ¿Se lo lleva con una pelota? Claro, es un volo, ¿eh? Claro, sí. Se está volando. ¿Y este sabés quién es? El pato Donald. Perfecto. Muy bien. Bravo, bravo, bravo. Y acá, ¿y esta quién es? Daisy. Daisy. ¿Y este quién es? Ufi. Ufi. Sí. Sí, el pato Donald. Este. Y esta. ¿Y esta? En el este. ¿Y acá se van todos de paseo? Sí, al lado. En el lado. Todos. Todos de paseo, todos juntitos, juntitos. ¿Y este quién es este gordito? Pum, 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 pum. Uf, es el gordito. Uf, ¿y este? Un alfante, un alfante. ¿Tiene una nariz? Así. Claro, ¿y este quién es? Un perreíto. Así. ¿Y este quién es? Que no lo conozco. Es un canduro, eh. Ah, es un canduro. Tienes razón. ¿Y acá qué hace tú? Lleva una mochila. Lleva una mochila pesada. Muy pesada. Y esta pelotita, ¿de quién es? Ah, el canduro. Ah, el canduro. Bueno, muy bien. Y acá entonces tenemos a la comida preferida de Pum. ¿Que sabés cuál es la comida preferida de Pum? Pum. La mel, ¿qué? Que vos no lo venís a ver qué es la mel. Ah, y acá, ¿quién es? Nunca gusta. ¿Y un hipopótamo? Noel. Ah, ¿y este? Coriposa. Y esta. Lleosa. Una mariposa. Lleosa. Sí, 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 sí. Y acá, ¿quién es? Ah, mirá este. ¿Quién es? Tiger. Tiger. Sí, y acá Winnie Pugh, ¿qué está haciendo? Ahí tiene un besito. Está repitando. Sí, yo no la conozco. Una nena. ¿Una nena que es amiga de Pum? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y este quién es? Es. Es el cerebro. Ah, eres el cerebro. No, 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 no. Es un caguro. ¿Es un caguro? ¿Vos te parece que es un caguro? Sí, 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 sí. Y se terminó. Ah, se terminó. No, no, no. No, no. ¿Vas? Allá. Sí, sí.